¡Vamos a hacer primero el relleno del canelón como nosotros lo hacemos! Bueno, primero las carnes, ¿no? Primero las carnes. ¿Qué tenemos? Pechuga de pollo, papada de cerdo y salchicha. Pues mira, yo la voy a poner con la piel y todo porque nos aporta ese toque de grasa que es bueno también. Bueno, ¿veis? Cortamos las carnes saladas. Vamos a empezar a dorar las carnes. Entonces, primero voy a esperar a que se caliente bien y tú si quieres, Javier, porque ahora lo único que vamos a hacer es coger la salchicha, la papada y la pechuga de pollo y dorarla bien. Mientras tanto, Javier, tú vete con el puerro. Va a ser una pasta natural, pero evidentemente vamos a reaprovechar todo el puerro. Absolutamente, ahora vais a ver. Cortamos la parte de atrás. Vale, ¿y cortamos? ¿Cómo los quieres? ¿Así de largos? Así, correcto. Vamos a cocinar lo que es el tronco, porque el tronco nos va a servir para hacer el canelón. Pero antes también vamos a utilizar el verde. Lo vamos a lavar muy bien, aunque ya estaba un poco lavado. Pero hay que lavarlo bien porque en las hojas, aquí en el interior, es donde tiene mucha tierra. Y esto nos va a servir, este puerro, el verde, nos va a servir para el fondo, para hacer un caldo. Hierbas salomáticas. ¿Qué hierba le ponemos al canelón? Pues yo, a mí siempre me ha dado laurel y un poquito de tomillo. ¿Por qué no picamos las carnes? ¿Por qué no ponemos la carne picada? Porque si ponemos la carne picada, nos soltaría todo el agua. Entonces la carne hay que cortarla en trozos para que guarde la jugosidad, la melosidad. Ya lo picaremos después. Pues hierve el agua, ponemos sal y ponemos lo que va a ser la pasta del canelón. Aquí tenemos, como sabéis, siempre lo hacemos agua y hielo para cortar la cocción, porque lo único que queremos es un escaldado y recuperar la hoja. Bueno, que quede cocida un poco el puerro también. Brandy, jerez, lo que queráis, coñac, albañac. Hombre, un buen coñac le va a un jerez. Ahí está. Sí, sí, sí. Y luego dejamos evaporar. ¡Guau, cómo huele ya! Dejamos evaporar y luego crema de leche. Sin pasarse, porque lo que tenemos que hacer ahora es reducirlo bien. Crema de leche. En el agua donde he hervido lo que sería la pasta, vamos a hervir el verde. Y eso va a ser el caldo que nos va a ayudar a mojar la bechamel. Y ahora lo que vamos a hacer, con cuidado, es, fijaros, sale solo, ¿eh? Sacar por capas. Bueno, esta la dejo. Tendríamos, ya teníamos uno. Luego, todos los restos que Javier me va dando del puerro, más lo que yo tenía aquí, lo que voy a hacer es también ponerlo aquí dentro. Se van a cocinar bien, ¿eh? No hay problema con la masa. Bueno, perfecto. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es coger y dejar hacer una infusión que nos va a servir para la bechamel con el verde de puerro, con toda esa clorofila que nos va tan bien y que tiene tanto sabor, en el agua donde hemos hervido los puerros. Vamos a dejar diez minutillos, nada, que haga una infusión y después colaremos. Y con esto lo vamos a dejar que evapore al máximo, que evapore bien y después ya lo trituraremos. Y esto será el relleno, esto será para la bechamel y eso será nuestra pasta de canelo. Carnes enteras, jugosas, y ahora trituramos y entonces es cuando se rehidrata todo. Y vale, vale, no muy picado. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el verde del puerro. ¿Os acordáis que hemos cogido el verde de puerro, lo hemos puesto en el agua? Esto es, cocina de aprovechamiento. Ponemos el agua del puerro, leche y dejamos calentar. ¿Por qué? Porque si está caliente no nos va a hacer grumos. Ponemos la mantequilla a calentar. Y vamos a hacer, como bien sabéis todos, un roux. Y ahora ponemos la harina de maíz y la cocinamos un poco con la mantequilla. Ahí va. Perfecto. La leche, y en este caso el agua del puerro, cocina de aprovechamiento, pero caliente, que nos va a ayudar a que no haga grumos. Lo ponemos dentro. Vale, y ahora cocina, hasta que espese. Y ya está. Poner a punto de sal, pimienta, y como no, le vamos a dar un toque de nuez moscada. Eso le va muy bien. Vale, ¿veis? Ya tenemos la bechamel. Ahora, en cuanto empiece a hacer burbujas, es que ya lo tenemos. Venga, vamos a rellenar. Vale, rellenamos aquí. Ahora, con cuidado. Dale, dale, sin miedo. Y lo vamos a hacer de otra manera. Oye, que los queremos gratinar, los podemos gratinar. Pero los vamos a hacer... Sí, creemos que era más bonito así. Ya que son diferentes, los hacemos diferentes desde el principio hasta el final. Hazte unos copos de queso. Vale, ponemos un poquito de parmesano así. Fantástico. Y poco más, Javier. Y ya está. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.